El señor Jorge Moscoso Cortés, presidente de la PAFA de la Institución Educativa Jesús el nazareno de Ascope, refiere sobre la falta de seguridad por parte de la Policía Nacional y serenazgos a la hora de salida de los alumnos. Señaló que no realizan un trabajo al 100% y que solo llegan para tomarse la foto. En todas las escuelas haya un miembro policial y un miembro de serenazgos. Sin embargo, vemos que no vemos la presencia policial ni de seguridad ciudadana. Ese es el peligro. Esto ya se viene repitiendo algunos días. Y bueno, esa es la preocupación por muchos padres que nos hacen llegar su malestar a la PAFA. ¿Por qué no están asistiendo o están vigilando los miembros de la policía y de serenazgos? Y si bien no hacen su acta de presencia ya en horas de salida, solamente se toman la foto creo como para dar su informe, pero no hacen un control de vigilancia en cuanto a las personas que son ajenas a lo que es el tema de recoger a los niños. Muchas veces vemos gente desconocida, que está rondando por este perímetro y que no tiene que ver nada con los niños aquí, porque todos nos conocemos acá. Esa es la preocupación. Por eso es que los padres de familia han hecho llegar su malestar a la PAFA para ver de qué manera podemos hacer llegar esta inquietud y este malestar a las autoridades competentes. Invoca al comisario de la Policía Nacional y al jefe de seguridad ciudadana a establecer efectivos y personal de serenazgo que cuiden de los educandos al terminar la jornada educativa. Como tú lo ves, ya estás enfocando el tema. Yo creo que no está saliendo esto por parte de la PAFA ni por parte de los padres de familia. Estás viendo tú que no contamos con ningún miembro de la policía ni de serenazgo. Por lo tanto, yo desde aquí un llamado al jefe de seguridad ciudadana, al señor Gálvez, para que mande sus efectivos y al mayor de la policía para que también haga efectivos. Puente, nos mande un efectivo policial para que, si es cierto, cuide la seguridad de nuestros niños. Hoy ya a diario vemos en los medios de comunicación a nivel nacional de que hay por parte de personas que se están descuidiendo, se están involucrando con este tema de llevar niños, secuestrar niños. Y bueno, ese es un peligro que verdaderamente no creo que sea ajeno aquí dentro de la provincia, pero por igual queremos que, por favor, aquí a las dos endes principales que hemos mencionado de que manden sus efectivos para que esto continúe permanentemente la seguridad para nuestros niños. ¡Suscríbete al canal!